Hablemos como tal, ¿cómo queda entonces el Clan del Golfo? Sabemos que tienen mucha presencia en diferentes regiones del país, su cabecilla sale Otoniel claramente, pero ¿cómo queda como tal esta organización en su injerencia en el Urabá Antioqueño, en el norte del Departamento de Antioquia y a nivel nacional en cuanto a sus miembros y organización en general? Muchas gracias. Lo que ha venido desarrollando nuestro Ejército Nacional, nuestra policía, las fuerzas militares es esta campaña militar y policial Agamenón para lograr desmantelar esta estructura del Clan del Golfo a lo largo de este año, como señalaba, de las cuatro mil ochocientos veintiocho neutralizaciones sobre diferentes de los criminales de estos grupos armados organizados, mil seiscientos dieciocho han sido en contra del Clan del Golfo, que incluye sus cabecillas. Los golpes contundentes de nuestra Fuerza Pública, como el realizado a principios de este año contra Marihuana, siguen las operaciones que se vienen desarrollando a lo largo del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, en Chocó, en contra de esta organización criminal, que por supuesto hemos visto cómo al sentirse afectada por las operaciones ha activado ese mal llamado Plan 1000, que busca afectar la integridad de nuestros policías y de nuestra Fuerza Pública en hechos desesperados y atentados terroristas, como los que se presentaron en Frontino, o seis atentados en contra de nuestra Fuerza Pública y especial de la Policía a raíz de las operaciones que se han desarrollado. Yo quisiera pedirle al general Vargas, director general de la Policía, que se refiera a los resultados de la operación Agamemnon y cómo queda la estructura hasta el momento. Muchas gracias, señor ministro. Recordarle a todo el país que por Otoniel se ofrecen hasta 3 mil millones de pesos. El gobierno de los Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por ser uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Fue aprobada la extradición de uno de los sobrinos de Otoniel, ya es público. Recordar también las capturas que se han hecho contra el núcleo más cercano de Otoniel, la hermana, varios también sobrinos que están dedicados al narcotráfico exclusivamente. El segundo de la organización es conocido como Chiquito Malo y Gonzalito son prioridades estructurales de la campaña militar y policial Agamemnon II. Este año han sido capturados 648 integrantes de esa estructura en los diferentes lugares del país en donde deliquen especialmente para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Europa. 49 integrantes, como lo acaba de indicar el señor ministro, han sido neutralizados. Se han realizado 285 operaciones, 357 diligencias de allanamiento, 40 toneladas de cocaína han sido incautadas o en Colombia o en Europa o en Centroamérica por la Armada Nacional, por nuestro Ejército y por la Policía Nacional. En compañía de la DEA, mayoritariamente en Centroamérica y con agencias de seguridad y de policía en Europa y con algunas armadas en Altamar. 286 mil millones de pesos en bienes que han sido materia de extinción de dominio dentro de la campaña militar y policial Agamemnon con la Fiscalía General de la Nación. Pero varios de los narcotraficantes invisibles, como ellos se hacen llamar, pero que son narcos puros, narcos puros, quiero recordar uno de los más importantes narcotraficantes, fue capturado recientemente, Andreas o Falcon, en la ciudad de Medellín, varios vehículos de alta gama, armas, bienes para extinción de dominio, munición, granadas, pero también cabecillas de subestructuras han sido o neutralizados en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca de esta organización que han sido anunciados por el señor presidente y por el señor ministro de la Defensa. Señor ministro, la operación específica para la captura de Otoniel continúa en el nudo de Paramillo. Es un delincuente que está al interior de una zona selvática de difícil acceso. Tenemos tanto operación de inteligencia como operaciones militares y policiales en esa zona para dar captura. Indicarle al país que este delincuente no va a casas, permanece en selva virgen. También lo que presenta precisamente el reto de la ubicación de él, no está utilizando celulares, todo lo hace a partir de mensajeros de forma personal y física y ese es el trabajo en el que estamos haciendo. En la zona de la operación del nube de Paramillo, en donde está Otoniel, se han producido más de 17 neutralizaciones, más de 35 capturas específicas, varios de ellos, de los responsables de su seguridad, se han movido sobre cuatro ejes principales en esa zona. Sabemos que Chiquito Malo es el que le está prestando toda la logística a él. Sobre Chiquito Malo está también gran parte de la operación. Es quien, sobre el Urabá, esta persona conocida como Chiquito Malo, es sobre el Urabá quien realiza la coordinación de tráfico de cocaína hacia Centroamérica. Esa es la focalización importante. Gonzalito es el responsable del Bajo Cauca, sobre Ituango, el Oriente, discúlpeme, el Oeste Antioqueño. Y sobre él también hay operaciones que se están realizando en este momento, señor ministro. Continúa toda nuestra actividad contra el Clan del Golfo a lo largo y ancho del país. Es una estructura narcotraficante. Yo quiero indicar que es el narcotráfico el que les da el dinero para comprar las armas, para desplegarse, para comprar estructuras locales, el outsourcing criminal para comprar las estructuras locales en los sitios en donde ellos delinquen. El ministro pregunta Diego Aguilar de la W. Se prepara Carlos González de Canal Instituto. Ministro, muy buenos días, generales. Ministro, el gobernador de Arauca el día de hoy pide básicamente un llamado de auxilio, o hace un llamado de auxilio, frente a los hechos que se están presentando en el departamento, secuestros, constantes combates, atentados en esta zona. ¿Qué le responde usted precisamente frente a estos hechos y también asegura que la inteligencia de las fuerzas militares está fallando puntualmente por estos hechos? Con el señor gobernador de Arauca estuvimos precisamente la semana anterior en Consejo de Seguridad en Arauca y allí actúa nuestra fuerza pública de forma clara y contundente contra estas organizaciones criminales. En Arauca tenemos la siguiente situación, primero, un negocio del narcotráfico con rutas que pasan por Arauca y siguen hacia Venezuela. Lo segundo, ese narcotráfico permite también que estas estructuras hoy planeen y desarrollen un juego macabro de planear esas actividades al otro lado, en Venezuela, con unión y trabajo y articulación para delinquir entre el ELN y las disidencias de las FARC, luego vienen a Colombia, cometen sus actos terroristas y regresan a territorio venezolano. Por eso, nuestra fuerza pública actúa en contra de esas dos organizaciones y se tomaron varias decisiones en ese Consejo de Seguridad con el señor gobernador presente. En primer lugar, se refuerza la presencia de 300 hombres adicionales de nuestro Ejército Nacional con el fin de proteger esos puntos de cruce o esas trochas ilegales de cruce en la frontera, 25 de ellos, sobre eso se estará haciendo operación nuestro Ejército Nacional. En segundo término, se reforzó la presencia de nuestra Armada Nacional sobre el río Arauca. Allí en el río Arauca, con dos unidades de botes de bajo calado, se está haciendo también todo el control sobre ese río en donde ellos buscan utilizarlo para poder pasar de un lado al otro y por eso se refuerza el trabajo con nuestra Armada Nacional. Adicionalmente, 90 infantes de marina llegaron hace un par de meses a reforzar la seguridad, otros 90 llegarán ahora en el mes de noviembre, como fue planteado en ese ejercicio que se hizo del Consejo de Seguridad. Aquí lo que está claro es que el enemigo de Arauca es el narcotráfico y esas disidencias que cometen y planean actos terroristas con la connivencia del régimen de Venezuela y luego las ejecutan en Colombia, un juego macabro que por supuesto no se lo vamos a permitir. Este mismo fin de semana estuvo el comandante general de las Fuerzas Militares con el comandante del Ejército Nacional, también revisando la configuración a partir del atentado terrorista que cometieron contra nuestros cinco integrantes del Ejército Nacional, por eso la presencia es permanente. También hay una reconfiguración, una revisión de la integración de las inteligencias precisamente para poder avanzar de una forma mucho más específica y contundente en esa lucha contra estas organizaciones criminales en Arauca. Que sepan los araucanos y que sepa Colombia que la frontera para nuestra fuerza pública es una prioridad, hemos venido redoblando esfuerzos de presencia con movilidad en el caso de Norte de Santander, con la presencia en el río en el caso de la Armada y no desfalleceremos hasta lograr neutralizar y desmantelar esas organizaciones que buscan extorsionar, intimidar o cometer actos terroristas como los que vimos este fin de semana. Carlos González de Canal Institucional, se prepara Javier. Señor ministro, buenos días, señores generales. Ministro, pues qué decirle también a la ciudadanía terrorizada allí en la zona de frontera, en Arauca, en Norte de Santander, constantes ataques perpetrados también contra las fuerzas militares, las brigadas y la ciudadanía, atentado a la población civil. ¿Qué decirle? ¿Qué mensaje enviarle en medio de este temor que se está sintiendo? Y la otra pregunta, la entrada ya en vigencia del decreto que regula el uso de las armas traumáticas, ampliar detalles de eso. Perdón, no le entendí la última parte de la pregunta. Armas traumáticas. Armas traumáticas, ok. Armas traumáticas. Los colombianos pueden tener las certezas que a lo largo de su historia y recientemente nuestra fuerza pública no desfallece y siempre ha logrado la victoria sobre estos grupos armados ilegales. Aquí lo que hemos visto desafortunadamente es que en Venezuela un régimen dictatorial como el de Maduro, en connivencia con el narcotráfico y con los grupos armados ilegales ha generado un factor mayor de inestabilidad hacia Colombia. Lo hemos visto en Norte de Santander y lo hemos visto en Arauca. Ese ejercicio que permite en esa frontera que estos grupos armados busquen refugio y protección para su actividad criminal por parte del régimen, también les ha dado la posibilidad de desarrollar acciones terroristas en contra de Colombia. Por eso lo que se ha priorizado por parte de nuestra fuerza pública en el caso de Norte de Santander, y se lo hemos expresado a los norte santandereanos después del atentado terrorista por parte de las disidencias de la FARC, de John Mechas, fue la creación del comando específico de Norte de Santander, un comando específico que reagrupa a 13 mil hombres de nuestra fuerza pública, que su objetivo principal es desmantelar a esas disidencias de la FARC y ese frente décimo que tiene planes de expansión que fueron los que cometieron el atentado terrorista contra la Brigada 30, contra nuestros soldados, el atentado terrorista contra el presidente. Y esa operación busca acabar con su fuente principal de financiamiento, que es el narcotráfico y los más de 40 mil hectáreas de cultivos ilícitos en Norte de Santander, además de coordinar todos los esfuerzos para garantizar, desmantelar las organizaciones criminales que allí están, el ELN, las disidencias de la FARC y el clan del Golfo que ha buscado también entrar en esa zona. Por eso esa operación es una respuesta clara y concreta para Norte de Santander, en una frontera que tenemos que cuidar y vigilar. Desde hace dos semanas llegaron ya los equipos de movilidad para hacer control en ese plan muralla que se desarrolla de forma conjunta entre nuestra policía y el Ejército Nacional. En el caso de Arauca, a pesar de que no tenemos cultivos de narcotráfico, sí se les convierte en un corredor de narcotráfico para poder desarrollar desde Venezuela, en las pistas que hay en Venezuela, esas trazas y esos vuelos para llevar narcotráfico a Estados Unidos o a Europa. Por eso se refuerza también con esta operación el borde de la frontera, con la presencia de nuestra Armada Nacional, con la presencia, como se ha señalado, de 300 hombres más de nuestra fuerza pública en el departamento. Y no vamos a cejar en ningún esfuerzo para garantizar, desmantelar y neutralizar esas organizaciones como el ELN y las disidencias de la FARC allí. Pueden tener la certeza que todos los días actuamos, como se ha venido haciendo, neutralizando en acción operativa y ofensiva contra esas organizaciones criminales, tanto en Norte de Santander como en Arauca. En el caso del decreto de armas traumáticas, desde hace ya un par de meses, el Ministerio de Defensa elaboró un primer borrador para lograr el control y la prohibición de armas traumáticas. Hay muchos delitos que se han cometido, lo evidenciamos durante las actuaciones de vandalismo y de bloqueo en el país, y lo hemos evidenciado en crímenes recientes, como los de este mismo fin de semana, en donde estos delincuentes y criminales utilizan armas traumáticas o porque las modifican para afectar la integridad. Ya no utilizan artefactos sólo para este tipo de actuación, que eran más usos deportivos, sino que los modifican para utilizar, por ejemplo, en las balas, balas de metal nuevamente y no de goma, y afectar así la integridad de nuestros policías y de los miembros de nuestra fuerza pública, como lo hemos visto en varios de los actos criminales que se dieron en los bloqueos y vandalismo. Por eso, ese decreto será expedido esta semana, se recibieron más de 300 comentarios, y ese acto lo que busca es una restricción y una prohibición para el uso, para todo aquello que no es factible utilizarlo como temas deportivos o de otro tipo. Habrá que pedir en este caso un permiso especial al Comando General de las Fuerzas Militares, y en este caso ese decreto comenzará a tener ya vigencia. A partir de esta semana se hicieron las modificaciones y con eso buscamos control, control de todas aquellas armas no traumáticas, de armas traumáticas que está siendo utilizado por los criminales. Era un requerimiento que se hacía, lo vimos en todos los consejos de seguridad, hay más de 400 mil armas no traumáticas, perdón, armas traumáticas en el país, y lo que se busca es control y prohibición del uso para todo aquello que no sea legal o que no esté permitido con esos permisos especiales que se van a dar. Ministro, general, muy buenos días. Esta pregunta va principalmente para los generales Navarro, Zapatero, pero usted, ministro. Con lo ocurrido en Arauca, ¿se ha pensado la salida del general Huertas de la Fuerza Tarea Quirón o del mismo general Zavala de la octava división de pronto por lo que ocurrió? Y segunda pregunta, ¿se conoció un decreto de la salida de cinco coroneles que usted firmó con el presidente de la República por el tema 2, por el coronel Amado, que tiene que ver con el tema presuntamente de la red de tráfico de armas y el mismo general Esfarsa, que al parecer, el general que iba a ser en los próximos meses, pero que salió por una posible relación con grupos al margen de la ley? Bueno, esta pregunta es, ¿se esperan más salidas por parte de los coroneles de pronto por investigaciones de contrainteligencia? Lo que está claro es que las decisiones que se toman por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y el Comando de nuestro Ejército en la Junta de Generales son decisiones de discrecionalidad que tiene el comandante del Ejército de acuerdo con la reconfiguración y los planes que tiene nuestro Ejército Nacional en el desarrollo de sus actuaciones en el Ejército Nacional. Así que allí no habría nada más que decir, sino es una decisión discrecional de acuerdo con los planes que se tiene por parte de nuestro Ejército Nacional. Y para referirse tal vez a lo relacionado de los comandantes en Arauca, mi general Navarro. Bueno, con relación al relevo de comandantes, no solamente en Arauca, sino en otras guarniciones del país, todo siempre obedece a necesidades institucionales. Necesidades institucionales es la dinámica y la movilidad de personal y también las necesidades institucionales están relacionadas con imprimir dinámicas y nuevos ritmos operacionales y siempre será potestativo del Gobierno Nacional. Eso siempre está relacionado a los movimientos, está relacionado a la administración de personal, Javier. Siempre eso está asociado a eso. Ministro, generales, muy buenos días. Ministro, hace pocos minutos el ministro de Defensa de Venezuela indicó que supuestamente lo que pasó en Arauca fue unos falsos positivos. ¿Qué responderle al ministro de Venezuela luego de este atentado terrorista contra la octava división y que deja cinco militares muertos y seis más heridos? Es obviamente un tema preocupante, ministro. Ministro, otra pregunta. Hoy se cumple o ayer se cumplió un mes de la intervención que ustedes ordenaron directamente en la capital del país, el tema de seguridad. No sé si de pronto alcanzamos a tener un balance de un mes que se cumple ya la intervención y obviamente los índices de seguridad han cambiado. En algunas zonas se sienten tranquilos, en otras zonas la inseguridad se mantiene. Sobre esos dos puntos específicamente, ministro, que indicar. Muchas gracias. En el caso de Venezuela, para nadie es un secreto que en Venezuela operan grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC en el Frente Décimo y inclusive la Segunda Marquetalia. O qué decir de esos más de cinco mil venezolanos que tuvieron que desplazarse en Abrauca este año. Eso se generó por una actuación de disputas y confrontaciones entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares bolivarianas, por control de grupos de narcotráfico y por orientación y trabajo y articulación que tienen con la Segunda Marquetalia y con el ELN. Ahí no hay ningún falso positivo, ahí por el contrario es una realidad. En Venezuela operan grupos al margen de la ley como disidencias de la FARC y el ELN que tienen un negocio de narcotráfico y que desde allá buscan afectar la integridad y la soberanía en Colombia. Lo vimos como quedó claramente expresado y presentado en la investigación contra el atentado que se realizó en la Brigada 30 y contra el atentado al presidente que fue planeado desde Venezuela por alias John Mechas y ejecutado en Colombia en contra de la integridad. Y lo vemos claramente como los ciudadanos en Arauca nos plantearon en el Consejo de Seguridad realizado la semana anterior como lo que sucede allí es una confrontación entre las disidencias de las FARC, son los mismos grupos criminales, se llevaron a siete al otro lado de la frontera, luego los traen y desafortunadamente los asesinan y los van dejando en la aplaudación de Arauca. Aquí lo que hay es claridad frente a una realidad. En Venezuela el régimen conecta con estas organizaciones terroristas y criminales y desde allá se planean acciones terroristas en contra de la fuerza pública colombiana, en contra de los ciudadanos, en contra de la integridad porque también se los llevan al otro lado por secuestro o extorsionan y buscan obligarlos a ir al otro lado de la frontera. Por eso las actuaciones que viene haciendo nuestra fuerza pública en ese sentido son claras. Sabemos que allá suceden ese tipo de delitos y crímenes y aquí actuamos en defensa de los colombianos, en defensa de la soberanía y la integridad del norte de Santander y de Arauca. Y en el caso de Bogotá lo que es una operación de intervención especial por parte de más de 1.512 hombres de nuestra policía ha comenzado a producir resultados. En la comparación de los homicidios, por ejemplo, desde ese periodo de tiempo comparado con el año 2019, vimos ya una reducción en la tasa de homicidios, vemos una reducción también en la tasa de hurtos y eso es importante. Pero claro, cuando uno ve algunas de las actuaciones criminales y delincuenciales que se ven en los medios de comunicación, pues sigue habiendo una preocupación de los ciudadanos y nosotros no descansaremos hasta que esa tranquilidad retorne, porque esos hechos son preocupantes. El hurto o el robo esta mañana aquí en la localidad de Chapinero contra una mujer que llevaba y estaba sacando pasear a su perro, pues ese hecho afecta la tranquilidad de cualquier ciudadano, esos hechos también nos preocupan. Sigue la intervención de nuestra Policía Nacional con los cinco generales, con los comandos situacionales, de modo que vayamos a enfrentar en cada una de esas zonas. Hay algunos ciudadanos que ya nos expresan que sienten mayor presencia, tranquilidad y resultados, como usted mismo lo señala, pero aún no estamos satisfechos. La destrucción del presidente, el propósito que nos une en esta actuación en Bogotá, también está comenzando a ser desarrollado en otras ciudades. Es el caso de Cali, es el caso de Barranquilla, donde nuestra policía también en ciudades que están teniendo algún tipo de cambios delincuenciales, también se están haciendo esas actuaciones con resultados. No estamos satisfechos porque sabemos que aún hace falta, los ciudadanos tienen preocupación, hay intranquilidad y sobre todo con esos hechos que son evidenciados en los medios de comunicación, pero la realidad es que está actuando nuestra Policía Nacional de forma contundente. Día y noche no vamos a salir de esta actuación en Bogotá hasta que logremos recuperar la tranquilidad de los bogotanos, lo mismo que comenzó a hacerse este fin de semana en Cali y en Barranquilla.